Cuentan que hubo un pescador que pescaba de noche en el río que una vez con su rey pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su oído. Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río que una vez con su rey pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su oído. Que desde entonces se iluminó el bohío porque tenía allí a su lucero que no quiso volver más por el río desde esa noche el pescador barquero y dicen que de pronto se oscureció el bohío y sin vida encontraron al barquero porque de celos se desbordó aquel río entró al bohío y se robó el lucero entró al bohío y se robó el lucero río y a cualquier hombre y se robó el lucero para YOUR운로 industrial con su rey pescó un lucero con su rey pescó con su rey pescó